Hola gente, bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos a un nuevo juego que traigo en mi canal que es para PC Me dieron lo aquí, se llama Rescue HQ o Rescate HQ que sería como base principal o algo así Vamos a un juego nuevo, ya yo comencé, me gustó La forma de serie y todo, este es el fácil y tiene tutoriales Vamos a comenzar, voy a pasar un poco los tutoriales pero sí os voy a decir más o menos cómo se comienza y eso Pero está bastante gracioso, bastante gracioso Bueno, eso sí están los textos en español, pero bueno Lo que te dice es que tienes que construir un garaje Entonces te metes aquí, vamos a construir primero el suelo Vamos a quitar esto de aquí, vamos a construir primero el suelo del garaje Donde va a estar nuestro camión bombero Vale, había un bombero Lo giramos un poco y vamos a ponerlo de este lado Ok, ¿y qué falta? Pues falta una puerta para acceder Una puerta allí y una puerta aquí Como lo veis, para que puedan acceder perfectamente Lo tengo, le damos play, siempre se pone en pausa Está construyendo, se tarda Tenemos aquí para acelerar, vamos a acelerarlo para que termine la construcción Ok Y ya está listo el camión de bomberos Lo dice, construir estación de contratación del departamento de bomberos Es en la oficina, entonces ponemos un suelo de oficina Porque yo creo que esta no es oficina Así está la oficina Vale, mira, vamos a ponerlo aquí Para contratar El equipo no puede No puede encontrarlos Porque si tiene ahí A veces pasa esto y no entiendo el por qué Porque yo creo que él tiene su puerta O aquí Vale, aquí No lo quería de ese lado Perfecto Construir estación de contratación Ok, construir estación de llenado de tanque de aire De llenado de aire Vamos a poner esto aquí Por ejemplo No todo se puede Ah, esto es una oficina Aquí no puedo poner coches Y nada de eso Construir tanque de aire Armacenamiento Ves, aquí no puedo Pero aquí sí Vale Yo creo que ya va a llegar a la primera emergencia Exacto Primera emergencia Le damos un clic aquí Aquí lo que nos dice es Tenemos aquí la emergencia Primero elegimos el camión que vamos a utilizar Aquí tenemos varios Y los bomberos que van a ir Tenemos 100% Venga ya Y se van Y se encargan Vamos a ponerle play Ellos se van Mira como se suben Y se mueve el camión Vas a ver Se preparan ¿Ves? Que gracioso Vale, está un pescado Se quedó uno Que está llenando los tanques de aire Este está encendido Lo puedes apagar Igual que esto El de contratación Ahora Tener mente Reputación Pero me gustaría Hacer Un correo Vale, me he entendido ¿No? Vienen los fuegos artificiales Por las fiestas patronales O algo así Y hay que estar atentos Entonces ahora nos mandarán A hacer cosas Vale, perfecto Ya lo hemos terminado Ahora Necesitamos reputación Para ir desbloqueando Construir Dos entrenamientos De acarreo de agua ¿Ok? Que son los que ellos necesitan Para entrenarse No No tenemos Sitio para formación ¿No es ahí? No Parece que no Ok, entonces vamos a hacer Vamos a planificarlo bien Porque antes lo hice bastante mal Esto Aquí así Que es Parte del Del pasillo ¿No? Y Vamos a poner la formación Aquí Vamos a poner la formación aquí Así Vamos a poner la parte Esta de acarreo de agua Una puerta Una puerta aquí Una puerta aquí No, no puedo Vale, entonces Ahora sí Desbloqueamos Y ponemos Uno aquí Y uno aquí Vale Eso nos va a permitir Una vez que esté terminado Pues Pasar esa parte De Este de aquí Vamos a construir un baño Entonces va a construir el baño Vamos a baño Garaje tenemos para hacer más Pero bueno Poco a poco Baños vamos a ponerlos aquí ¿Qué parece? Vamos a construir un baño Con su puerta de baño Aquí Y vamos a poner la ducha Requiere ducha Requiere un muro Tiene muro Mira Tiene muro Venga Ahora es el gracioso Requiere muro Pues tenemos muro Este también requiere muro Tenemos muro Para el váter Y lavarnos aquí Vale Perfecto Continuar con el siguiente Ah Este es otro turno Tenemos gente que trabaja en el día Y en la noche Eso no No lo sé llevar todavía muy bien Pero tenemos que contratar gente Vale Construir lavabo Construir refrigerador O sea que hay que construir la cocina La cocina que va a estar aquí Voy a poner la grandecita Vale Con su puerta de cocina Refrigerador Dos refrigeradores Voy a poner una silla aquí Voy Una silla aquí Una silla aquí Vale Y nos vamos a las camas Vamos al incendio A ver qué pasa Oye si es incendio No sé qué es Un negocio lo que va a estar reportando Hubo saliendo Vale Perfecto Saliendo humo sería Vamos a mandar a A estos tres Y vamos a ¿Qué es esto? Ah Esto es para contratar Si queremos contratar gente De día o de noche Dice alquilar Pero bueno Pero bueno Vamos a la habitación Y habitaciones No sé ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Nada Entonces Hacemos aquí la habitación Que va a estar aquí Al lado de la cocina Como lo veis Y vamos a poner ahí Las camas Aquí una Y otra Aquí otra Y sí Ya es para que descanse Porque Necesitarán descansar A ver Tenemos un Sí Vale Vale Tenemos ya para descansar Algunas cosas Necesitamos Otro garaje Quiero yo hacer Otro garaje Poner más grande Y poner más camiones Este lo podemos desbloquear Este lo podemos desbloquear Escalera extensible Mira Poner aquí Al fondo Y este Más hipocitado De Es igual a este Sí Pero creo que Caen más personas Vale Vamos bien Vamos bien Este es la ciudad Se aproxima La fiesta nacional Estos son los días Me imagino yo Todo tranquilo Ahora Le gustaría Contratar gente Pero no sé hacerlo Este está cansado Dormiendo Descansando Pues vete a dormir Vete a dormir ¿Cómo se va a dormir? Don Carlito En su Unending wisdom Has decidido To Rann out His peers El trial Happens En el juicio Nos acercamos a él En el juicio Y estos Quieren ir al baño Pues el baño Está allí Está aquí Vamos a poner Otro baño ¿O qué? Mira dos a la vez Ok Vamos a poner Más retes De esto Otro lado La mano Y el pocho Ok O sea Los baños Están cómodos La cocina Está cómoda ¿Qué más quiere? Esto está lleno De botellas De agua De aire Perdón Tener 200 de reputación ¿Qué necesito yo Para los 200 de reputación? Recompensa ¿Esta cómo se hace? A ver Emergencia ¿Ves? Ya tengo tres camiones Entonces Este me dice Un negocio local Están reportando humo Saliendo De nuevo Vale Pues mandamos Tres personas Están súper cansados No sé ¿Por qué están tan cansados? Ah Vamos a llevar Esto de aire Si está cansado No puedo No puedo No necesito El camión Este A ver si esto Me ayuda más Venga Así Están cansados Pero no sé ¿Por qué están tan cansados Estos? Mirame Este Hay que hacerle Para dar la orden De que descanse Vete a dormir Ande ¿Cómo le digo? ¿Cómo le digo Que descanse? Pues No lo sé A ver Aquí no puede descansar Esta es la oficina Aquí pueden descansar Quiero poner más camas Quiero poner más camas A ver Otro turno Vale Eso ya se formaron No descansar Los que estaban cansaditos O siguen cansados Está feliz Está feliz Bueno Este se me marcó Y no sé Cómo quitar Aquí Tenemos Otro candidato Vamos a alquilarlo Para el día Vamos a alquilarlo Suena gracioso Bueno Puntos de reputación Ahí tenemos Los puntos de reputación 122 Ok ¿Qué podemos hacer A la mafia Este? Ahí está el tío De la mafia ¿Qué pasa? Las celebraciones Están a empezar Están listos Para responder Sí, sí, sí Estamos listos Estamos listos Está listos Para responder A ver, a ver, a ver Ya está Empieza la celebración ¿Esto qué es? Informe financiero Ah, luego Me interesa Informe financiero ahora Contra el empleado Por su límite De contratación Por departamento Podemos contratar más Están todos bien Estos están cansados ¿Qué pasa con estos? A emergencia Los ciudadanos reportaron Saliendo de un departamento De un edificio De gran altura Vamos a mandar este No, este no Este no El de la escalera Este, este Y este Venga Tres numeros Hay que administrarlos bien Porque si te aparece otro fuego Tienes que tener Suficientes camiones Y empleados Por supuesto Esto lo que no sé Que es Ah, el garaje Este es otro garaje O sea, podemos sacar Aquí otro camión Camiones, camiones, camiones Solo camiones Vehículo Con tanque de agua Escalera extensible Básico No caben dos No caben dos No caben uno solo Vale, este ya llegó Y ahí cumplió su Misión Este que tiene Hambre ¿Puede ser comedor? No tengo comedor Sí, tengo comedor ahí Dos, neveras O sea ¿Qué más quiere? Fuera de Este es para construir Un helicóptero En el corredor Es un supercorredor Vale Utilidades Casillero de bomberos Y aquí están Garaje Formación Solo tenemos esto En el baño Tenemos esto En la cocina Tenemos solo esto Y la habitación Es bastante básico ¿Va? Están todos los objetos Ah, relajación Pero no lo puedo desbloquear Todavía Vale Solo lo desbloqueaba Ok Pues Me gustaría hacer algo más Este es nuestro terreno Uy Algunos fuegos artificiales Perdieron Hice un pequeño incendio En el bencindario Hacemos rápido Extinguirlos Vamos a mandar El camioncito pequeño Eh Creo que este ¿No? Vale Venga Este Vamos ¿Estos ya están cansados? ¿De qué? No puedo mandar a nadie más Espera Vale Uno Pero ¿Por qué están cansados? ¿Por qué están cansados? Basta de entrenar Basta de entrenar Venga ¿De qué descansar? ¿De qué no? Cansados Dicen que si se empuja más Podría botarse Se puede recuperar Dormiendo O descansando Vale ¿Pero cuáles son? ¿Tú qué estás? A ver ¿Quiénes son los que están cansados? ¿Tú? ¿Tú estás cansada? Vete a dormir ¿Dónde vas? A apagarlo Vete a dormir ¿Dónde se le dice Que vaya a dormir? ¿Dónde se le dice que vaya a dormir? Uy Recinto policial ¿Y dónde ponemos el recinto policial? ¿Aquí mismo? Relajación Para las patrullas Mira O sea que este ¿Este no va a poder terminar? Recinto policial Recinto policial Bueno Más un corredor más grande ¿Hasta dónde lo va a hacer? Si no tengo salida a la calle Pues la salida a la calle era esta No lo entiendo ¿Y este? Este lo puedo eliminar Porque el recinto policial va ahí Ahí va la patrulla Vamos a mover aquí Y allí puedo poner la patrulla Vamos a ver ¿Entendrá aquí la patrulla? A ver No entra la patrulla Uy Error Error grande A ver Rápido otro fuego Mandar a estas personas Tú ¿Qué estás aprendiendo? A ver si con esto basta Este Vale Este lo vamos a eliminar Dije que lo quiero eliminar ¿Cómo lo elimino? Recursos No Lo quiero eliminar Rápidamente No tengo personal No tengo personal Esto sube algo Pero nada No sube Están súper cansados Lo enviamos con eso A ver si cumple la misión Vamos a cerrar uno de estos Y construir Y construir Casillas policiales Vale En la parte policíaca Ahora voy a parar Pausa Espera Espera Esto lo puedo comprar De noche A ver No hace falta gente De noche Y garaje ¿Puedo poner garaje aquí? No No Que lo tengo que comprar La caliente Y como quito yo Esta cosita de aquí O esta O esta Que error más grande He cometido Y ahora Espera Uh O menos ¿Estamos buenos? Si Esto lo puedo mover Para acá Y garaje Ahora se puede poner aquí La patrulla Parece que sí Una patrulla Por lo menos ¿No? Se quiere Un muro Tengo el muro Tengo el muro Son dos de diferencia Por lo que estoy viendo Aquí Otro ¿Qué pasa? Vamos a mandar a este A ver si podemos ¿Qué paraje lo puedo construir aquí? Vale Si puedo Entonces Formación Vamos a poner aquí La formación Vale Puedo Corregir el error Y el garaje Voy a poner todo esto El garaje No Hasta aquí No Hasta aquí El garaje Y Vamos a poner aquí La patrulla No No puedo poner la patrulla Todavía Esto tengo que moverlo Esto tengo que moverlo ¿Cómo lo quito? Esto que está aquí Tengo que quitarlo ¿Cómo lo quito? ¿Cómo lo quito? Eliminar el muro Vender objeto Este Y este Ok Vender muro ¿Cómo es esto? Ok Aquí ponemos la patrulla Así Ponemos la patrulla Bien Y ahora aquí Van los lockers Y los policías Y Por aquí Hay que hacer un Suelo de Utilidad Utilidad Y los lockers De policía Ok Construir policía De crucero Policía De crucero La patrulla Ok Otro bombero Venga Vamos a ti A ti A ti Vamos Bueno ¿Qué te parece? Yo lo voy a dejar hasta aquí Espero que te haya gustado Voy a tratar de De avanzar un poco Vender Ya viste que Cometí aquí un error Y luego lo pude corregir No sé si puedo poner Trama tuya Esto es para patrulla de policía Oficina de policía ¿Lo puedo poner aquí? Sí Mira Vale Comparto la oficina Y Vale Recomienza el turno de noche Tenemos poco policía Por cierto Ahora empieza esto a ser un caos Porque mira Se está llenando de policía Y bomberos Y todos juntos Misión exitosa Construir almacenamiento De papeles de oficina Eso que estaba aquí Creo que es este ¿No? Almacenamiento de papeles De oficina Espera Voy a poner la oficina Más grande Pausa Pausa Vamos a poner la oficina Más grande Por lo menos hasta aquí Vale Y vamos a poner esto aquí Ok Y la parte de la policía Vamos a tratar de moverlo ¿Puedo moverlo? Ok Y este aquí Por si acaso necesito Vale Play Ok Tengo las emergencias Esta Donde Mandaremos el primer camión Que me consiga ¿Qué es esta? Emergencia Fueros artificiales Venga Tres ¿Puedo mandar tres? Sí Chavo pescado La policía de emergencia Produce carpeta de investigación Consegue evaluar Usando las diferentes estaciones Se puede construir Más complicadillo A ver Este otro Vamos a mandar este vehículo En emergencia En emergencia Así Chau Ok Y Vale Venga Adiós Tres vehículos Que se van Y quisiera poner otra patrulla Oh Este es el otro Que hay que poner Vale Voy a intentar poner otra patrulla Y vi algo de relajación Si me equivoco ¿No la puedo poner? ¿No la puedo poner? Sí Sí puedo Porque esta la movemos para allá A ver Tú Tú Cuando venga la patrulla La podré mover Vale Cuando venga la patrulla Los bomberos ¿Qué me dice? Relajación Había algo de relajación ¿Verdad? No, todavía no Vamos a esperar a que lleguen Los bomberos Están llegando Ok ¿Adiós te quiero mover? Para acá Por cierto Aquí Ok Esta puerta La vamos a eliminar No hace nada Ok Vale Vamos Bomberos Tú Tú Quédate Pequeño incendio Pequeño incendio Contigo Venga Tú Vamos a mandar este A ver si puedo Sí Vale Y esto de aquí ¿Cómo lo elimino? Esto era vender ¿No? Vamos a ponerlo aquí Así Y vamos a poner En garaje Me pusieron otro camión Y no sé cuál es La puerta ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Una pared? Menos Este muro Ok Bueno Como dije Yo lo voy a dejar hasta aquí Otro Espero que te haya gustado Dale like Compártelo Coméntalo Relajación Vamos a poner Centro de relajación Con videojuegos Y demás Me imagino que aquí Por el sofá Por supuesto Por supuesto Una puerta Una puerta Y otro sofá Aquí ¿Qué es esto que era? Esto es formación Vale La formación Va ahí Formación 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 Había quitado yo esto Esto Y la puerta Vale Vamos a esta última emergencia Y me voy despidiendo Espero que te haya gustado Dale like Coméntalo Compártelo Esto no me sirve Esto no me sirve Esto no me sirve ¿Qué me falta? ¿Qué me falta? Este Camión El de la escalera Vamos a tener que esperar Vamos a tener que esperar A que venga el otro Esta emergencia La tenemos que esperar Vale Vamos a esperar Que llegue el otro Este camión ¿Por qué? Si no tiene escalera Este tiene escalera Este tiene escalera Este no hace nada Así mismo Dos personas Este A ver si lo hace A ver Voy a tratar Espera Espera Que voy Que no me han llamado Para la policía ¿No? Contratar De día Y de noche Vamos Tic Tac Toc Reportando Humo saliendo O sea Saliendo humo Así Eh Bueno Eso Nos vemos En el próximo Vídeo Y mira Más o menos Lo tengo desarrollado Poco a poco Creo que me falta Poner algo Como Fuera de No sé si puedo No sé cómo va eso No lo quiero gastar Por ahí Eh Bueno Nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima Chao Toc ¿Vamos? Hing Toc 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 Toc